Bueno señores y señores, ahora voy a complacer a mi compadrito Víctor Alaniz, esto que se llama y suena así Este es uno de los temas fuertes, la salsa, salsa pesada Solo arriba del nivel, cabrón de la salsa, Víctor Alaniz Mi Gina, ¿qué estás haciendo de mí? Mira que me estoy muriendo de amor Eduardo Nava, tú me pusiste con quien era la canción que me pediste, Eduardo Nava No sé, ¿dónde andas Eduardo? Que cada minuto, cada hora que pasa, mi Gina querida, te sigo adorando más Mi Gina, ¿qué estás haciendo de mí? Mira que me estoy muriendo de amor por ti Cuando no te estoy sintiendo cerca Mi Gina, ¿qué estás haciendo de mí? Mi Gina, ¿qué estás haciendo de mí? Oye, mi Gina, China es humana, China es humana y Mi Gina, ¿qué estás haciendo de mí? No sé, ¿qué me estás haciendo? Pero este dedicamento, muévemelo a repetir Mi Gina, ¿qué estás haciendo de mí? Cada minuto que pasa, y cada hora que pasa, yo me enamoro de ti Mi Gina, ¿qué estás haciendo de mí? Ay, pero Gina, quéreme, no me niegues tu querer, que para mí Mi Gina, ¿qué estás haciendo de mí? Esta para mi Gina Fernando Férez, Ménes Bailón También para el Nalgón Esta para José López Pescaste Esta para mi amigo Uriel Sonido tumbao Yeah Y la chivita lo que quiere es que le den Que le den más salsa ¡Fuera! Esta para José Luis Ayala Álvarez Organización Malvivientes ¡Hepa huepa! ¡Viva! 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 Y esa para el Popín Popín Malviviente Dice ¿Qué estás haciendo de mí? También para el abuelo Malviviente China que te quiero tanto También para el negro que las afloja ¡Viva! Si tú sacas dos, ¿qué será de mí? ¿Qué estás haciendo de mí? Esa china yo la quiero Esa china es para mí ¿Qué estás haciendo de mí? Mi chinita mandarina Mi chinita, mi chinita ¿Qué estás haciendo de mí? Mi chinita, 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 chinita Música Música Mi China es tremenda hembra Con su timón oriental Esa China que yo tengo Para mí es muy especial Llegó mi China Teyo Teyo, se me olvidó cuál canción me pediste Jorge Teyo Porque la neta, no, no, no me acuerdo Me pediste una, pero ya caminé No recuerdo qué tema pediste Jorge Teyo Este, híjola